¡Chao! Debíais estar orgulloso de pertenecer a la familia Royals y llevar con gallardía el uniforme. Vamos, póngase, bonito. Eso es. He venido a terminar contigo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres terminar conmigo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Ya le quieres terminar conmigo? ¿Y no sabes por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Estamos al carro porque no tenía otro sitio donde desvestirme. De ahí me sacó la última espinita que me quedaba. Y el incendio te sorprendió con los pantalones abajo. ¿Esto es desayuno americano? Yo mismo lo preparé. Mi nombre es Américo. Desayuno americano. ¿Por qué no llamas a todos los chicos de la residencial y se juegan un partidito abajo en la calle? ¿Hace tiempo que no lo hacen? Oye, buena idea. ¡Eh, para ahí, para ahí, Zapata! ¿Qué pasa? ¿No me digas que estos ladrillos son los arcos? ¿Son los arcos, pi? Oye, ¿voy a jugar con esto yo? Yo soy un profesional, Zapata. No, no, es que se cataba 15 mangos cada arco, pues el alquiler. ¿Cada uno? Ah, son 30, pues el marco. Tira pata nomás, que sean 10 pasos. Bien contados, ¿ah? ¿Cuánto calzas, ah? ¿36? ¿Cuarenta, cuarenta? ¿Qué es el paréntesis? Tira los dedos, por lo menos. ¡Abre más la pierna, tú! ¿Ahí? ¿Dónde? ¡Sí! ¡Eh, muchachos, muchachos! ¿Podemos conversar? No, 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 no podemos conversar. Vamos a jugar. ¿A jugar? Ah, entonces, gracias por llamar. Se nos cayó literalmente un jugador. Ah, ya, ya. Claro, pero no se tenía que poner de aguatero, ¿no? Ah, tranquilo, tranquilo. Ya, ya, vamos a coger a los equipos. ¿Qué tal es? ¿Yo de qué equipo soy? ¿De qué equipo soy? ¿De qué equipo soy? Gracias, ¿no? ¿Con qué más el arrijo? Ya, con Carloscho, como siempre. Sal, vamos a ver, Carloscho. Espérate, después déjame concentrarme, me voy a ver qué voy a sacar. Con tiempo, ¿ah? ¡Ay, después no la hagas larga, hombre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A dónde está pecarlo! ¡A la seca, a la seca! ¡A la seca, papá! ¡Seca nomás! ¡Pues no te pico sacado, yo te tengo más! ¡Déte la rega! ¡Yanken! ¡Oh, oh! ¡Oh, no, aguanta, aguanta! ¡No, no, no, no! ¡A la seca, no, no, mamá! ¡A la seca, no, mamá! ¡No, no, no, chocanita! ¿Sabés que yo saco piedra siempre? ¡Porque el chivolo saco piedra! ¡Eso no va! ¡Ay, me pasa, güey! ¡Por eso! ¡No, no, no! ¡No te quieran, me hiciera acá! ¡Acá! O sea, hice así y ya estaba haciendo así. ¡Estaba haciendo así, miradme! ¡Así! ¡Ya, ya, ya! ¡No te dejó, abrí! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Se quieren pelear, que se peleen chocanita! ¡Yo estaba haciendo así para abrir! ¡Ya, ya, ya! ¡Ecoge, coge, Rambito, coge! ¡Ya, ya! ¡A ver! ¡A mí! ¡No, yo! ¡Ya, ya, ya! ¡Se hierve, se hierve! ¿Qué? ¡Para acá! ¡Se hierve! ¡Ah, yo! ¡Venga, yo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y por qué el señor...? ¿Cómo que por qué el señor Zapata? ¡Por el billete, pues, hermano! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien! ¡Esto es que yo jugara! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Qué otro puede hacerlo! ¡No, si yo soy mejor que él! ¡Después de lo de anoche, tú ya estás para el cajón! ¡No, no, no! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Héctor! ¡Ya, a mí! ¿Para acá? ¿Ves? Este señor sí sabe de talentos. ¡Para que no llores! ¡Ya, ya, a mí! ¡A mí, ya sabes! ¡Ya, a mí! ¡Caramba! ¡Estoy pensando! ¡Lorenzo, ven para acá! ¡Eso! ¡No, no, no lo permitas! ¡No lo permitas! ¡Yo quiero jugar contigo! ¡No, no, no! ¡No lo permitas! ¡No lo permitas! ¡No! ¡Claro! El arequipeñito, acomplejadito, quiere jugar con el limeño famoso, jugador de fútbol. ¡Claro! ¿Y Carloncho? ¡Que se lo coman las ratas! ¡Claro! ¡Yo no salgo en los periódicos! ¡No! ¡Claro! ¡No sean los sentidos! ¡No sean resentidos! ¡Tienes razón! ¡Voy a jugar contigo, Carloncho! ¡Cantilo conmigo acá! ¡Cin roche! ¡Cin roche! ¡Ya, ya, ya! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Oye, repito, ¿y de qué voy a jugar yo? ¿Cómo que, Germán? Es portero, puede quemar. ¡Ya me torno a mí quién queda! ¡Dó por uno! ¡Dó por uno! ¡Dó por uno! Ya se acabaron. ¡No, no estamos nosotros! ¡Mira, yo, señor, quiero! ¡Aquí! ¡Sí, sí, sí! Tengo que encontrar la forma de hacerles pagar a esos dos lo que me hicieron. Ay, pero ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Que sea bien fuerte, bien duro para ellos. Que sea bien fuerte. ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? Parece que van a jugar fútbol. ¡Qué manera de perder el tiempo! Aunque ese partido puede ser beneficioso para mí. ¡Oh! ¡Un momento! ¡Falto yo! Marisol, Marisol, Marisol. ¿Cómo no me has avisado? ¿Cómo te voy a avisar? Yo pensé que te querías quedar en tu local, tranquilo. Pero que poco me conoces. Bueno, me lo hace fácil. Ya no importa el tamaño de los pasos del arco. Ven pa' que tapas. ¡Es una burla y la burla! ¡Un matizón! ¿Prefieres una mujer que andan a otro? Oye, yo no soy cualquier mujer. Soy la mejor arquera de llamar. ¡Ah! Marisol, Marisol. ¿Y Wendoli? Se quedó en la cafetería. No quiere verte y la verdad tu presencia para mí tampoco es grata. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! Pero, ¿qué importa? Los últimos serán los primeros. ¿Ya? ¡Vamos! ¡Deja la bola! ¡Ya que empiezas! ¡No hay nadie! No, no, no me hagas puchero. No me llores, ¿ah? Carloncho es muy sensible. Escúchame. ¿La conoces o no? ¡Sí! Olvídate, olvídate de esa pregunta. No sé qué estoy... ¿Has jugado alguna vez? ¿Vas a jugar como hombre? ¡Sí! ¡Soy hombre! ¡Más fuerte! ¡Soy hombre! ¡No me escucho! ¡Yo soy hombre! Próxima tienes el 10. ¡Ya ven pa' acá! ¡10! Falta el árbitro. El árbitro tengo que ser yo. Porque con estos ojos no se me escapa nada. ¡Ajá! Así que no sé. ¡No! 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 ¡Buenazo! ¿Y tú? ¿Estás ahí? ¿No? ¿No te pides algo? No, hija, gracias. Estoy llenísima. No sabes el desayuno americano que me serví en el hotel. ¡Guau! ¿Y qué tal estuvo? ¡Riquísimo! ¿No? ¡Buenazo! De verdad. Es que es un hotel cinco estrellas.